Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta bella puntilla de una sola vuelta. Esta puntilla ya se las había compartido hace 6 años, es la puntilla 169. El material para esta puntilla es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar con 3 cadenas, medio punto a la tela, giramos y voy a trabajar 2 cadenas, 1, 2. Cargo mi gancho 2 veces y voy a trabajar este macizo en esta parte donde iniciamos. Saco 2, saco 2 y cierro. Giramos a nuestro derecho, subimos con 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar 3 macizos más. Contando con estas cadenas serán un total de 4. Saco 2, saco 2 y cierro. Saco 2, saco 2 y cierro. Ya que tengamos de esta forma voy a trabajar 2 cadenas, un macizo al medio punto que está en la tela, saco 2, saco 2 y cierro. Medio punto a la tela. Continuamos con 3 cadenas, medio punto. Giramos a nuestro revés y trabajamos 2 cadenas. Cargo mi gancho, me paso a este espacio y vamos a trabajar 4 macizos. Saco 2, saco 2 y cierro. Saco 2, saco 2 y cierro. Ya que tengamos estos 4, giramos a nuestro derecho y en esta parte voy a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho 2 veces, me paso a este espacio y trabajamos los 4 macizos. Saco 2, saco 2 y cierro. Saco 2, saco 2 y cierro. Hasta completar los 4. Así. Continuamos con 2 cadenas y un macizo en el medio punto que está en la tela. Medio punto a la tela. De esta forma. Continuamos con 3 cadenas. Medio punto a la tela. Giramos. Y nuevamente trabajamos 2 cadenas. Y los 4 macizos en este espacio. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora, en esta parte, voy a cargar mi gancho. 1, 2, 3. Y me paso a estas 4 cadenas. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Continuamos con un macizo triple nuevamente. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Ahora, ya que tengamos estos 2, voy a trabajar 3 cadenas. Y nuevamente, 2 macizos triples. Saco 2, saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Nuevamente. 3 cadenas nuevamente. Y volvemos a trabajar 2 macizos triples. 3 cadenas. Ya que los tenemos, volvemos a trabajar 3 cadenas y 2 macizos triples. Y ya que tengamos en total, 4 grupos de 2 macizos, 1, 2, 3, 4 y 3 espacios, 1, 2, 3. Hacemos medio punto en esta parte. Hacemos medio punto en medio de estos 2 macizos. Subimos con 2 cadenas. Cargo mi gancho 2 veces y ahora voy a trabajar 5 macizos en este espacio. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Cargo 2 veces. Saco 2, saco 2 y cierro. Voy a completar hasta tener 5. Aquí tengo 2. 3. 4. Y 5. Ya que los tenemos, vamos a bajar con 2 cadenas. Hacemos medio punto en medio de estos 2. Subimos con 2 cadenas y volvemos a trabajar 5 macizos cargando 2 veces nuestro gancho. Y nuevamente completamos un total de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que tengamos estos 5 nuevamente 2 cadenas, medio punto en medio de estos 2 macizos triples. De la misma forma, 2 cadenas, cargo 2 veces y volvemos a completar de la misma forma 5 macizos en este espacio. Ya que completamos los 5 macizos en este último espacio, volvemos a bajar con 2 cadenas y medio punto en medio de estos 2 últimos macizos triples. Así. Ahora me voy a pasar a este macizo con medio punto. Y vamos a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho y me paso a este espacio y volvemos a trabajar los 4 macizos. Ya que tenemos los 4 macizos, volvemos a trabajar lo mismo 2 cadenas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20. Y aquí tenemos nuestro primer motivo ya completo, continuamos de la misma forma, 3 cadenas, medio punto, giramos, 2 cadenas, 4 macizos en el espacio. Así, giramos a nuestro derecho y ahora vamos a trabajar nuevamente las 4 cadenas donde vamos a trabajar esta parte. 1, 2, 3, 4, me paso a este espacio y nuevamente completamos de la misma forma 4 macizos. Y ya que tenemos los 4 macizos, igual 2 cadenas, 1 macizo, medio punto a la tela, 3 cadenas, medio punto a la tela. Giramos, 2 cadenas y nuevamente los 4 macizos en este espacio. Y ya que estamos de esta forma, en estas 4 cadenas volvemos a trabajar estos macizos triples. Recuerden que son 4 grupos de 2, 1, 2, 3, 4. En medio los espacios son de 3 cadenas. Entonces cargamos 3 veces y de la misma forma completamos. Una vez que ya tengamos estos macizos triples, hacemos medio punto en esta parte. Así, ahora giramos y nos pasamos aquí en medio de estos dos con medio punto. Y nuevamente volvemos a trabajar 2 cadenas y volvemos a trabajar lo mismo que trabajamos en este primer motivo. Y siguiendo el mismo procedimiento, vamos a completar alrededor de toda nuestra servilleta. Una vez que ya dimos toda la vuelta a nuestra servilleta, aquí estoy a punto de trabajar el último motivo. Ya tengo esta parte, que es esta. Y aquí he cerrado, en esta vuelta, donde iniciamos. Voy a continuar y en esta parte voy a subir con 3 cadenas. Hago medio punto aquí. Así. Giramos a nuestro revés. Cargo mi gancho y en este espacio estaré trabajando solamente 2 macizos, ya que tengo estos 2 de acá y serán un total de 4. Así. Y en esta parte es donde volvemos a trabajar los macizos triples. Entonces voy a completar la parte de los macizos triples. Ya que tenemos la parte de los macizos triples, hacemos medio punto en esta parte, giramos y de la misma forma vamos a completar los 3 pétalos. Una vez que ya completamos los pétalos, me deslizo a este macizo y trabajamos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos en esta parte una cadena, apretamos y cortamos. Y de esta forma vamos a cerrar esta puntilla. Para trabajar la esquina, yo estuve aumentando lo que es un pétalo y para aumentar este pétalo estaríamos aumentando 2 macizos triples más y un espacio. Esto solo se trabaja en la esquina. Si ustedes creen necesario, pueden agregar otro pétalo más. Aquí les comparto el resultado final de nuestra bella puntilla de una sola vuelta. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video. ¡Gracias!